Me gusta como tú lo mueves, mueve, 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 mueve Cuando veo tu movimiento y cadera, ella quiere que la vea, ella quiere que la vea Tu cuerpo es tan sensual, ella es criminal, a la acción rápido quiere entrar Lo que no sabes que también yo tengo ganas de hacerlo ya Yo soy tu chocolate, 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 ahí me quieres comer A mí me late, a mí me late, a mí me late, ¿qué quieres otra vez? Yo soy tu chocolate, 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 ahí me quieres comer A mí me late, a mí me late, a mí me late, ¿qué quieres otra vez? Conmigo el flow activo, tus ojos miro, se siente rico Ella me dijo, solo soy yo, el que lo hace mejor en mi posición Hay mucho fuego, vamos pa'l cielo, sigue moviendo, que yo lo siento Y ella me dijo, solo soy yo, el que lo hace mejor en mi posición Yo soy tu chocolate, 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 me quieres comer A mí me late, a mí me late, a mí me late, ¿qué quieres otra vez? Yo soy tu chocolate, 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 me quieres comer A mí me late, a mí me late, a mí me late, ¿qué quieres otra vez? Choco, 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 tú puedes volarte Disculpa si te hablo disparate, yo sé que en mi cama quieres que te ates Tú estás calientica como guapa chocolate Ya tengo razones pa' comerte, ese chocolate quiero verte Vente pa' mi lado que yo quiero resolvete Y comerte otra vez Me gusta como tú lo mueves Mueve, 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 mueve Cuando veo tu movimiento en cadera Ella quiere que la vea, ella quiere que la vea Tu cuerpo es tan sensual, ella es criminal A la acción rápido quiere entrar Lo que no sabes que también yo tengo ganas De hacerlo ya, de hacerlo ya Yo soy tu chocolate, chocolate, chocolate Ahí me quieres comer A mí me late, a mí me late, a mí me late ¿Qué quieres otra vez? Yo soy tu chocolate, chocolate, chocolate Ahí me quieres comer A mí me late, a mí me late, a mí me late ¿Qué quieres otra vez? Adrián Dicique, yo te lo dije ¿Quién va? Lion, Lázaro Zúbe Zúmbate Edithon Alvaro Studio Sky Music Alza Foto Daddy, alza Daddy, daddy, daddy Gracias Adiós Adiós